Las viviendas sociales Vallequinta Los Ángeles, ubicadas en la salida norte de Talca, fueron una solución habitacional aplaudida por sus habitantes en diciembre de 2017, fecha para la cual todo parecía andar bien. Sin embargo, de a poco se empezaron a ver las fallas, no solo en un servicio sino en varios. Para el pasado mes de julio, Diario El Centro publicó una denuncia respecto a una significativa fuga de gas en dos torres de los edificios, algo que los mantuvo atemorizados debido al peligro que representa. Solucionada esta contingencia, se dio paso a una nueva complicación y fue el corte del servicio de agua, aparentemente por falta de pago por parte de la administradora de turno. El problema siguió creciendo, esta vez fueron desbordes de agua en las últimas torres del complejo habitacional, así como la falta de guardias y personal de aseo. A pesar que los vecinos aseguran estar al día con los gastos comunes, ante esto no descartan acciones contundentes para exigir sean solucionados sus problemas.